Ok, perfecto. Bueno, estábamos en lo de, ya la discusión como del análisis crítico, que les había comentado que iba a proponer una propuesta alternativa en el debate, que digamos, bueno, en principio no tiene nombre, nada más es visión híbrida. Entonces, en primer lugar, repasando un poco los objetivos, una de las cuestiones que quería constatar era que efectivamente a partir de la discusión anterior se puede constatar que hay existencia, constatar la existencia del conocimiento filosófico y además la del progreso epistémico filosófico. Entonces, a propósito, digamos, en la discusión anterior habíamos visto que el problema es que, por ejemplo, las visiones conciliacionistas asumen una serie de supuestos que son bastante problemáticos. Por ejemplo, el supuesto de que la paridad sea epistemológicamente relevante para evaluar, digamos, la razonabilidad de las creencias, que eso también afecta a la visión de la evidencia total, que en ese sentido total significa no solo la evidencia de primer orden, que es, digamos, lo que justifica directamente a la propuesta, sino también constatar que otros sujetos también defienden posturas diferentes, digamos. Otros sujetos cuyo juicio tenemos buenas razones para tener en alta estima. Entonces, ahorita vamos a ahondar más en eso, pero en principio me parece que podría esgrimirse un argumento por el cual, después de ese análisis, las posiciones que quedan mejor situadas son las de la visión de las razones correctas y la visión de las razones permisivas. Solamente por un criterio, ahorita vamos a estudiarlo, según el cual, digamos, bueno, más bien, veámoslo así. El problema es que las otras propuestas tienen una gran cantidad de contraevidencia y por el momento no hemos observado, por lo menos no hemos podido constatar contraevidencia de estas dos posturas. Entonces, a continuación lo que quiero decir es que, en principio, me parece que las dos, si se tratase de generalizar para la totalidad del desacuerdo filosófico, serían inadecuadas, porque igualmente habría cuando menos un contraejemplo para cada una de las dos. Entonces, a esto es a lo que me refiero aquí, digamos, que aplicadas en su forma más general, tanto la visión de las razones correctas como la visión de las razones permisivas, son incapaces de lidiar adecuadamente con el fenómeno del desacuerdo filosófico. Entonces, una visión permisivista generalizada es incorrecta porque, si bien podemos reconocer que, en diversos casos de desacuerdo filosófico, la evidencia puede ser permisiva, o sea, puede admitir N mayor o igual que dos respuestas que gocen ambas de razonabilidad, lo anterior no implica que sea permisiva hacia cualquier lado. O sea, que cualquier respuesta posible al problema goce de razonabilidad. Entonces, ese es un punto bastante importante. Es un punto bastante importante, que digamos, si bien podría esgrimirse un argumento en favor de que el desacuerdo filosófico suele comportarse de la manera en que lo plantean, la tesis de las razones permisivas, es importante constatar que no es que sea permisivo para cualquier respuesta posible. O sea, igual como en el caso de los paleontólogos, digamos, me parece que esto no es solamente para el desacuerdo filosófico, casi que para cualquier tipo de desacuerdo. Digamos, yo que sé, alguien puede, digamos, efectivamente, un paleontólogo con razonabilidad puede decir que fue un volcán el que extinguió a los dinosaurios, otro que fue un meteorito, pero eso no implica que cualquier respuesta, digamos, que fue, no sé, Belzebú, el que llegó y mató a los dinosaurios, digamos, sea una respuesta que goce de razonabilidad. O algo por el estilo, digamos. El punto es que pueden plantearse, en realidad, una infinidad de respuestas a un mismo problema, las cuales, sin embargo, no gozan de razonabilidad. Entonces, Luis, para usted las, vamos a ver, el autor estaba defendiendo que, en ese caso, sería permisivista quien afirme que ambas propuestas gozan de razonabilidad. O sea, que ambas propuestas tienen criterios de justificación epistémica correctos. Y en ese caso, entonces, ¿qué acontecería? No, pero, digamos, en principio, lo que sostiene esta tesis es más bien que el problema está en que la evidencia no es concluyente. La evidencia, o sea, por más que analicemos profundamente la evidencia, digamos, no nos va a llevar a decir con certidumbre, digamos, que una de las alternativas contendientes es la correcta. Entonces, en principio, esta tesis lo que sostiene, o sea, esta idea de que sea permisiva, es que pueden haber por lo menos dos alternativas que sean razonables, porque lidian con la evidencia, y el problema está en que es que la evidencia es abierta, digamos, la evidencia no es concluyente. O sea, ofrecen respuestas plausibles, pero no son concluyentes. Y entonces, en esta medida, digamos, no habría motivo para decir que una es más aceptable que la otra, necesariamente, o que una del todo no es razonable como alternativa. Ambas, o sea, bajo esta propuesta, ambas podrían ser respuestas razonables al problema, porque la evidencia no es concluyente. La evidencia no nos permite afirmar con certeza que una de las respuestas es correcta y que las demás son incorrectas. Correcto, pero podrían. Esa es la clave hacia la cual Luis ha apuntado muy apropiadamente. Podrían ser equipolentes, pero no podemos inferior que sean equipolentes. De que haya una pluralidad, no podemos inferior con validez seductiva, que sean mutuamente equipolentes. Esta es una variedad de falacia naturalista, me parece. Como la equipolencia se interprete normativamente. Ahí voy, déjenme un segundo. Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí. Claro, Luis. Ok, bueno. Ah, sí. Ah, bueno, sí, entonces, el punto es que, por el contrario, la evidencia sí suele ser concluyente en primera instancia en contra de la aceptabilidad, o bien de la verdad, de una multitud de posibles respuestas para un problema filosófico. Digamos, en realidad, no me estoy comprometiendo con decir que sea la verdad, porque eso es un problema distinto, obviamente no es menos importante, pero no es relevante en este momento, porque, digamos, es un problema abierto en la epistemología contemporánea. De hecho, hay un texto sumamente interesante, deberíamos considerarlo en algún momento, que se intitula Debates Contemporáneos en Epistemología, editado por Sosa y Steele y Turry, que, de hecho, el formato me parece bastante interesante. El formato es por 13 secciones, y en cada sección, digamos, se presenta un problema, y hay un autor que defiende, digamos, una respuesta afirmativa, y otro que defiende una respuesta negativa, digamos. De hecho, el autor de este texto, o sea, Thomas Kelly, participa del texto en la sección 12, que es precisamente a propósito de este tema. Él defiende que la evidencia filosófica es permisiva. Otro autor defiende, en su artículo inmediatamente posterior, que no es permisiva. Ah, entonces, lo que decía es que el último debate se dedica precisamente a ese problema, a ver si la verdad es el principal objetivo epistémico. Un autor bastante brillante que se llama Jonathan Bambic defiende precisamente que no, que no es el principal objetivo epistémico, que pueden haber otros objetivos posibles. O que puede, digamos, es que hay múltiples respuestas, digamos. Una es que del todo no es el objetivo, otra que es el objetivo solamente indirectamente. Entonces, igualmente... El siguiente, me parece, es el que defiende la tesis de que el propósito fundamental de las teorías científicas es proporcionar comprensión. Ajá, sí, exacto. Ese autor... Un segundo... Sí, sí, entonces, nada más esa dirección era para aclarar esto, que digamos, esto no está comprometido con un adjetivo normativo en específico. Pero, ¿qué iba a decir, profe? Luis, ese es el formato de una colección de Rutledge, la cual cuenta con obras muy interesantes, una de las cuales es precisamente un volumen sobre la justificación epistémica, coescrito precisamente por Sosa y por Bonjour. Ajá, ajá, sí. Entonces, la primera contribución es de Bonjour, quien es un fundacionista. La segunda es una intervención de Sosa. La tercera es una respuesta de Bonjour, y la cuarta es una respuesta número dos, perdón, la respuesta número dos de Sosa. Un formato muy interesante. Ajá, ajá. Un formato dialéctico. Sí, claro, eso me parece magnífico, en realidad. Conozco otro volumen de esa colección, el cual es precisamente el volumen de Filosofía de la Religión. Cuando lo leí me impresionó mucho el formato, porque no conocía una obra con esas características. Una obra contemporánea con esas características, me parece que es un formato que se ha generalizado durante los últimos 20 años. Sí, sí, claro. De hecho, me vino a la mente el debate entre Rawls y Avermas, pero... Correcto. Sí. Bueno, podríamos ocuparnos de por lo menos de algunas de esas secciones, eventualmente. Y por cierto, el debate que editó Oxford, un volumen con ese formato precisamente, el cual lo puso a Quentin Smith y a William Lane Craig. Ese volumen es espléndido. Reitero, con un formato como este, según el cual ambos autores se hayan compelidos a debatir con mutualidad. Los debates suelen ser muy estimulantes y sumamente diferentes, por cierto. Hasta cordiales, aun cuando sean apasionados. Sí, sí, claro. Me parece magnífico. De hecho, también creo que emularlo en coloquios sería ideal. Exactamente. Ah, bueno, entonces, volviendo al tema, el punto es que si la evidencia suele ser concluyente en básicamente cualquier problema filosófico, en contra de la aceptabilidad o bien verdad de una multitud de posibles respuestas para un problema filosófico. Entonces, por ejemplo, es concluyente en favor de la inaceptabilidad de toda respuesta que sea autoderogatoria. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo, porque en las mismas teorías, a propósito del desacuerdo filosófico, hay por lo menos una que es autoderogatoria. De hecho, el mismo Thomas Kelly dice que es, digamos, que es una tesis que ningún conciliacionista que esté bien de la cabeza podría sostener. Ah, bueno, entonces decía, de toda respuesta autoderogatoria, de toda respuesta que incorpore una cantidad significativa de supuestos arbitrarios, aquí aludo a un sentido en realidad bastante robusto de arbitrariedad, según el cual son supuestos que no son susceptibles de justificación epistémica dado el estado actual del conocimiento humano. O sea, no es nada más que sean arbitrarios, por ejemplo, en la formulación de la teoría y que sea un error de quienes la formulan, digamos, y que entonces alguien más pueda llegar y ofrecer la justificación, sino que en principio hay casos de teorías que asumen supuestos que sin embargo no están al alcance, o sea, cuya justificación no está al alcance del estado actual del conocimiento humano. Ahora bien, por ejemplo, también de toda respuesta que incorpore una gran cantidad de hipótesis ad hoc, de toda respuesta que incurre en un razonamiento circular no inocuo, de toda respuesta que incurre en una regresión ad infinitum no inocua, de toda respuesta que si bien tiene una estructura lógica deductiva, es deductivamente inválida, etc. O sea, el punto es que de entrada podemos formar creencias, creencias justificadas en casi que básicamente cualquier debate filosófico, en cualquier disputa filosófica, creencias a propósito de la falsedad de tesis que incurren en cualquiera de estos vicios epistémicos. Reitero, o bien de la falsedad o bien de la inaceptabilidad, lo que sea que el objetivo que introduzcamos, supongamos que de la falsedad. Entonces, en principio, ese es el problema de generalizar la visión de las razones permisivas, que aun cuando no sepamos, digamos, cuál es la respuesta correcta, digamos, y aunque efectivamente, digamos, aceptemos que la evidencia filosófica en la mayoría de los casos, o bien, cuando menos en un caso, no concluye o no permite que concluyamos que una respuesta es la correcta y no las demás, sí que nos permite concluir que cuando menos una respuesta es incorrecta. Y eso es lo que me parece que es fundamental, porque aquí descansa, por ejemplo, una forma de observar el conocimiento filosófico. Que, digamos, en básicamente cualquier disputa filosófica, podemos creer justificadamente que cuando menos una respuesta no es depresivo, o que es falsa. Y entonces me parece, esto, por ejemplo, es lo que no captura el pluralismo metafilosófico que defendió Felipe, en el sentido de que, ok, sí, de que efectivamente podemos, digamos, podríamos llegar a estar de acuerdo en que tal vez algunas disputas filosóficas no permiten sostener que una respuesta es la correcta, pero sí permiten sostener que cuando menos una es incorrecta. ¿Le iba a decir algo, profe? Sí, efectivamente, hombre. Una reiteración de lo que he aseverado a propósito de una de tus proposiciones previamente enunciadas. Y el problema del enunciado de Felipe consiste en que ese enunciado, el cual es un enunciado de carácter condicional, encubre una falacia de carácter naturalista, en el sentido de que Felipe infiere de la revocabilidad de cada una de las proposiciones la equipolencia de la pluralidad de las proposiciones en el respecto de la validez o de la legitimidad cognoscitivas. Ajá, exacto. Una versión de la falacia naturalista. A eso hice alusión hace algunos minutos. Es una reiteración de este comentario. Sí, no, efectivamente, concuerdo completamente. Ahora, un caso que me parece interesante también es que creo que podría contraargumentarse también con respecto de la visión de las razones correctas, en el sentido de que una versión generalizada que pretenda sostener que cualquier problema filosófico se comporta de acuerdo con esta teoría, tampoco sería correcta, porque hay casos de activo debate filosófico en los cuales la evidencia no parece conducir concluyentemente hacia una respuesta en específico. Este ejemplo podría ser incorrecto, digamos, pero es el de la disputa acerca de la ontología de la lógica. Que si, por ejemplo, la evidencia se conformara con lo que, por ejemplo, constatamos en el quinto capítulo del libro escrito por Connitz y Luis Estrada, en principio, digamos, no parece que la evidencia permita justificadamente concluir que una de, por lo menos unas cinco alternativas, sea la correcta. Entonces, digamos, en principio, no sería correcto sostener que, digamos, uno de los agentes epistémicos lidia satisfactoriamente con las respuestas y que entonces ya está justificado en sostener que su tesis es la verdadera y que las demás son falsas. Podría, digamos, en principio, reitero, esto es revocable porque efectivamente no estoy lo suficientemente familiarizado con el debate más allá de este texto, pero, digamos, me parece que en principio podría argumentarse que hay múltiples debates filosóficos que tienen esa estructura, o sea, que tal vez no parece tan claro que la evidencia conduzca a que una es la correcta, digamos, y que entonces alguien puede lidiar satisfactoriamente con la respuesta, digo, con evidencia, de tal forma que del todo, digamos, ya se trae abajo a cualquier otra alternativa. Pero sí, digamos, bueno, entonces, en casos como este no sería razonable sostener una opinión con plena confianza, como la opción verdadera por sobre las demás, pues por más que se analice la evidencia, esta no ofrece el soporte adecuado para rechazar concluyentemente a las demás alternativas. Nuevamente, y bueno, aquí va lo de la alternativa que quería presentar. Esto no implica que, veamos, que cualquier otra respuesta sea aceptable, pero sí que cuando menos unas cuantas. Por ejemplo, en ese debate acerca de la ontología y la lógica, son por lo menos unas cinco respuestas diferentes entre las cuales se centra la disputa. Perfectamente podrían plantearse respuestas alternativas, pero difícilmente respuestas alternativas que puedan lidiar con evidencia como lidian esas cinco. Entonces, el problema en este caso, más bien, radica en que quizá entre esas selectas, digamos, respuestas, parece la evidencia no ser concluyente sobre cuál es la correcta. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que digamos, la propuesta alternativa que quería defender, que es, constituye desde el punto de vista heurístico, una respuesta híbrida al problema del desacuerdo. Entonces, híbrida con respecto de las dos grandes estrategias para lidiar con la arbitrariedad que expone el brillante doctor Alan Hayek en su excepcional artículo de las heurísticas filosóficas y la metodología de la filosofía. Entonces, el punto es que, digamos, la propuesta de esta procede de la siguiente manera. En primer lugar, adoptamos una estrategia que rompe la simetría sobre todas las tentativas de respuesta a un problema filosófico, y luego, sobre las alternativas que sobrevivieron al primer filtro, aplicamos una estrategia que preserva la simetría. Por ejemplo, supervaluar o bien declarar indeterminación dependiendo del caso, que entonces ahí radica el punto, digamos. En este caso, bueno, de eso detendría el análisis del caso concreto del desacuerdo filosófico. Pero el punto relevante es que ese primer filtro, en general, casi que básicamente en cualquier caso puede aplicar. Entonces, me refiero a lo siguiente, que en primera instancia se da una aplicación de la visión de las razones correctas, o sea, de cómo funciona el desacuerdo a partir de la teoría de las razones correctas sobre lo que no es de recibo. Es decir, un primer filtro de descarte que permite establecer directamente que en una pluralidad de casos es razonable que para cualquier sujeto que pertenece al conjunto de los sujetos epistémicos, creer que no pego, como lo que mencionábamos, digamos, para aquellas respuestas, para el problema, que se autoderogan. Basta que se les enuncie, que se les considere verdaderas, para que conlleven su propia falsedad. Entonces, en esa primera instancia, digamos, el punto es que ahí se aplica la visión de las razones correctas con respecto de una serie de respuestas posibles a los problemas filosóficos que no son aceptables, que no pueden ser verdaderas. Por ejemplo, las que se autoderogan, las que involucran circularidad no inocua, las que involucran regresiones infinitas no inocuas, etc. Entonces, en ese caso, en esa primera instancia, no es correcta la visión de las razones permisivas porque efectivamente podemos descartar, digamos, o sea, no es permisiva hacia cualquier lado y podemos descartar justificadamente una pluralidad de respuestas. O sea, podemos, a partir del análisis de la evidencia, formar creencias justificadas en favor de la falsedad de una pluralidad, en realidad, de alternativas distintas. Ahora bien, en segundo lugar, procederíamos a analizar la evidencia disponible sobre las alternativas restantes, o sea, las que no incurren en esos vicios epistémicos. Aun cuando en una segunda etapa lleguemos a la conclusión de que la evidencia no es concluyente hacia ningún lado de las alternativas sobrevivientes, ese es el punto solo de las sobrevivientes, como, por ejemplo, tentativamente en el problema de la ontología de la lógica, el mero hecho de encontrarse en esta situación constituye... Ahora, esto es muy importante. El mero hecho de encontrarse en esta situación constituye una circunstancia epistémicamente preferible a una situación donde no se ha realizado el descarte de ninguna, o bien de una multitud de teorías. ¿Cómo sería el caso de no realizar el primer punto? O sea, veamos... Bueno, no. Aquí me parece con esto lo que pretendo argumentar es en favor de evidenciar que hay progreso filosófico, en el sentido de que una comunidad epistémica que se encuentra en una circunstancia en la cual, veamos, ya realizó la primera etapa y entonces ya descartó una enorme cantidad de respuestas alternativas porque incurren en esos vicios, y queda con, por ejemplo, cuatro respuestas, con, por ejemplo, tres respuestas, está en una situación epistémicamente preferible a aquella sociedad que... Bueno, a aquella comunidad epistémica, más bien, que por el contrario no lo ha hecho, digamos. Que entonces su elección racional se encuentra entre N alternativas, siendo N un número... Digamos, una cantidad enorme, por ejemplo, a diferencia de situarse en una situación de elección racional entre tres alternativas, por ejemplo. O sea, está en mejor situación de conocimiento la comunidad epistémica que debe tomar una decisión entre tres alternativas que la que debe tomarlo entre 500 alternativas, por ejemplo. ¿Puedo decir algo, profe? Es la fase clasificatoria, por apelar a una metáfora balompédica. Sí. Fase clasificatoria. La copa de la carrera. Mediante la clase excluida la mayoría de los equipos. Sí, exactamente. Sí, sí, exactamente. Estoy apelando al espíritu de uno de tus artículos del mes de julio. Sí, sí. Precisamente el que se ocupa de este tema. Bueno, precisamente, por ejemplo, el caso de los mundiales de fútbol es un ejemplo perfecto, digamos. La calidad, digamos, general de los equipos que se encuentran en una Copa del Mundo es en promedio más alta que en promedio de la calidad de todos los equipos que participan de las eliminatorias. Correcto. Si hiciéramos una ponderación de toda la calidad, porque hay una enorme cantidad de alternativas que no, digamos, que bajan, tienden a la baja, digamos, el promedio general. Correcto. Entonces, bueno, algunas reflexiones metafilosóficas. Los desacuerdos filosóficos suelen funcionar de esta manera. De entrada, descartamos una pluralidad de tesis por implausibles. Por ejemplo, toda tesis que se autorefute. Sin embargo, este descarte no depende de variables no epistémicas. Ah, bueno, esto es un punto importante. No depende de variables no epistémicas, como por ejemplo la sociedad o bien los gustos personales. Por el contrario, se cimienta en requisitos mínimos de razonabilidad, los cuales son también condiciones necesarias para la posibilidad de la investigación en otros ámbitos epistémicos, como por ejemplo las ciencias. O sea, toda esta cuestión de que, ok, podemos tener debates en el ámbito científico donde en el estado actual del conocimiento humano no haya una respuesta correcta que se sobreponga a las demás, como por ejemplo el problema de la teoría del todo en física o el problema de cómo, digamos, de cómo conjuntar a la relatividad general con la mecánica cuántica. Eso no significa que cualquier respuesta que se llega a plantear, digamos, sea igualmente de recibo. Ahí también se descartan las tesis que, por ejemplo, son profundamente arbitrarias o las tesis que bien se autorefutan. Y me parece, en principio, eso también es lo que sucede en este caso. Y de hecho, me parece, esto también podría sostenerse como un contraargumento al rortianismo. Porque veamos, el punto es, este tipo de elección y este tipo de, o sea, la justificación en favor de que cierta tesis es falsa no depende de cuestiones sociales, digamos, de sociales no epistémicas. No depende de gustos personales, por ejemplo. O sea, no es que nuestra sociedad llega y adopta un valor por quién sabe, sabrá Jesús qué razones, digamos, y entonces a partir de ahí lo que nuestra sociedad considere correcto es lo que nosotros tomamos por correcto. En principio, no hay ninguna, veamos, no hay ninguna influencia social con respecto de la elección de estas cuestiones, al igual que, a la elección de estos criterios, al igual que en el caso del ámbito científico. O por lo menos, digamos, lo que sostendría es un argumento de continuidad, que en principio, si estamos dispuestos a sostener que sí hay afectación social en el ámbito de la elección científica, también tendríamos que hacerlo en el ámbito de la elección filosófica. Porque estos criterios que permiten descartar, o sea, digamos, este es como, el contraste con la evidencia. En este sentido, me parece, digamos, ese descarte de cierta teoría por sobre otra depende en manera, en una manera análoga, digamos, de variables como la influencia cultural y demás a la que dependería la ciencia también. ¿Le iba a decir algo, profe? No, Luis, estoy cabalmente de acuerdo con lo que has planteado. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, este es un ejemplo de una visión que se autorrefuta, que lo que sostiene es la siguiente. Lo siguiente. Una vez que S, quien cree que P, aprende que cuando menos un sujeto, S' o bien S asterisco, quien es un par epistémico relativamente a S, sostiene una visión incompatible con P, deja de ser razonable para S creer que P, la razonabilidad de su creencia en que P se ve revocada. Entonces, podemos constatar que cuando menos un sujeto epistémico, quien, bueno, podemos, digamos, tal vez en esta circunstancia reemplazar par por experto, tal vez. Por lo menos, o sea, fácilmente podemos constatar que cuando menos una persona cuyo juicio podemos tener en alta estima rechaza esta tesis para que la propia tesis comande su propia revocación con respecto de quién la defienda. Veamos, lo que puse ahí abajo en realidad no estrictamente es a propósito de su falsedad, es a propósito de su racionalidad. Porque, un segundo, aquí está. Por ejemplo, lo que digo aquí es que existe un X que pertenece al conjunto de los sujetos epistémicos o bien de los expertos epistémicos, más bien de los expertos epistémicos sobre los pares epistémicos, porque aquí estamos hablando de pares epistémicos, y existe una proposición que pertenece al conjunto de las proposiciones o bien al subconjunto de las proposiciones que es el subconjunto de las proposiciones filosóficas, tal que, eso se refiere el mouse, si X no cree que P, entonces, para cualquier sujeto que pertenezca al conjunto de los expertos epistémicos o de los pares epistémicos, como queramos, si X cree que P, entonces, es irracional para, siendo Y distinto de X. O sea, basta constatar que un sujeto no crea en esa proposición para que para cualquier sujeto se vuelva irracional creer que P. Y entonces, el punto es que podemos constatar que existe cuando menos un sujeto que no cree en gamma, siendo gamma esta tesis, y entonces, ¿qué se sigue? Que para cualquier sujeto, si el sujeto cree que gamma, entonces, su creencia en que gamma se vuelve irracional. Entonces, bueno, el punto es que, digamos, este es un ejemplo a propósito de las propias teorías del desacuerdo, en el cual podemos constatar que esta tesis no es depresivo. Entonces, aun cuando tengamos las otras alternativas por ahí y no sepamos de entrada cuál es la correcta, sí sabemos algo y sabemos justificadamente algo. Sabemos que esta tesis no es correcta, que esta tesis no es depresivo y no da cuenta del desacuerdo filosófico, porque se autoderoga. Entonces, veamos esta frase de Kelly, precisamente. Él, de hecho, ni siquiera la discute por lo siguiente. Bueno, entonces, eso implica que, en un caso en el cual yo simultáneamente aprendo de la opinión de múltiples pares, el hecho de que uno de mis pares piense que no pe es condición suficiente para revocar la racionalidad en mi creencia en que pe, incluso si todos los otros pares independientemente arribaron a la conclusión de que pe, pero esto es claramente incorrecto y no es algo que ningún conciliacionista que esté bien de la mente aceptaría. Entonces, sí, digamos, el propio Kelly alude a que esta no es una tesis plausible. De hecho, eso es algo interesante. En la tesis original que Kelly defiende es que el agnosticismo filosófico no es convincente bajo ninguna visión plausible del desacuerdo filosófico. Entonces, ¿qué es el punto? Que él sí menciona que bajo esta tesis el agnosticismo filosófico sería convincente o nos compelería más bien a adoptarlo. Sin embargo, ¿el problema qué es? El problema no es que bajo esta tesis sí sea convincente el agnosticismo. El problema es que esta tesis no es plausible. Esta tesis no es una tesis plausible acerca del desacuerdo filosófico porque se autorefuta porque cuando menos un sujeto no está de acuerdo con esta tesis y por tanto cualquier sujeto debería revocar su creencia en que esta tesis por lo que la propia tesis promulga. Ah, bueno, entonces sí, otra reflexión metafilosófica. El desacuerdo filosófico no constituye desacuerdo entre cualquier alternativa del debate. Es desacuerdo entre alternativas plausibles. Esto es, desacuerdo entre alternativas que satisfacen los requisitos mínimos de aceptabilidad racional y por tanto que la evidencia no refuta concluyentemente al igual que en el ámbito científico. ¿Me segundo? Entonces, ¿qué es el punto? Que, de hecho, el conjunto de las propuestas o más bien de las respuestas a un problema dado en principio es infinito porque, por ejemplo, para cualquier respuesta dada podríamos agregar, por ejemplo, un supuesto adicional y luego un supuesto adicional y luego un supuesto adicional, por ejemplo. Y el punto es que podríamos seguir hasta ahí al infinito y, digamos, en ciertos casos, por ejemplo, yo podría plantear una respuesta que sea una respuesta al problema filosófico. De hecho, esto me recuerda a la crítica que le hacían a Hempel, me parece, pero era a propósito de la disyunción, más bien. Que, digamos, usted puede llegar para cualquier propuesta, puede haber una propuesta adicional, digamos, alternativa, una respuesta distinta, que sea, ok, yo qué sé, el conciliacionismo igualitarista y la existencia de los unicornios. O sea, que además del supuesto de conciliacionismo igualitarista, agrega el supuesto de la existencia de los unicornios y agrega el supuesto de la existencia de los extraterrestres, yo qué sé. O sea, agrega cualquier tontera, digamos. Entonces, ¿qué es el punto? Que, por ejemplo, pueden plantearse propuestas de este estilo ad infinitum y perfectamente podemos reconocer que no son respuestas plausibles. Por ejemplo, una respuesta, de hecho, desde el punto de vista de la probabilidad, por el mero hecho de implicar un supuesto adicional es menos probable que las anteriores. Pero, el punto central es que, digamos, en un caso como ese, si usted llega y propone una respuesta y además le agrega un supuesto como ese, como el de los unicornios, que es un ejemplo paradigmático de un supuesto arbitrario según el sentido de arbitrariedad que estamos discutiendo, ahí tenemos un claro ejemplo de una respuesta que es cuando menos menos plausible que cualquiera de las que se discuten en el artículo de Kelly. Es menos plausible porque involucra cuando menos, o sea, la verdad de cuando menos un supuesto que es enteramente arbitrario. Y entonces, ese es el punto, que el desacuerdo filosófico en básicamente cualquiera de los ejemplos en los que podríamos encontrar desacuerdo filosófico actual, activo, entre, en la literatura filosófica, es desacuerdo entre unas cuantas alternativas y unas cuantas alternativas plausibles, o sea, alternativas que no sucumben ante problemas epistémicos como los que estábamos discutiendo. Y eso ya de por sí, de hecho, también es una muestra adicional de progreso filosófico. El estar discutiendo solamente entre esas cuantas alternativas que logran lidiar con esa primera instancia, ese primer filtro de la evidencia, a diferencia de toda la pluralidad que no sobrevive a esos filtros básicos. Entonces, aquí hay un ejemplo de, hay un ejemplo de dos, lo que discutíamos ahora, digamos, de dos comunidades epistémicas. O bien, la misma comunidad epistémica en dos momentos distintos, también. Adoptemos esa segunda definición, digamos, la comunidad epistémica en Q sub 1, aquí está, tiene que tomar la elección racional o tiene que decidir entre la verdad de alternativas a un problema filosófico en una primera circunstancia entre n alternativas y luego, por ejemplo, de aplicar el análisis, el filtro, digamos, o la etapa clasificatoria, solamente le quedan cuatro alternativas. Y en principio, esto, digamos, sería a partir de una función de justificación. O sea, que sería, por ejemplo, la función de justificación que le otorga un cero, digamos, bueno, en realidad esto es una variable binaria, pero ahorita discutimos esto. Digo, no es una variable binaria, ahorita discutimos esto. Que le otorga un cero a toda esa serie de respuestas que son implausibles. Y entonces, quedamos en una segunda circunstancia, en una segunda, sí, en una segunda circunstancia para una misma comunidad epistémica, en la cual solamente tenemos que decidir entre cuatro alternativas. Y efectivamente, podemos constatar que esta situación es preferible a esta situación. O bien, según la primera definición, esta comunidad está en una situación epistémicamente preferible que esta comunidad. Entonces, efectivamente, es un ejemplo de progreso filosófico. Ahora, también, digamos, esto no es, o sea, la justificación también es una variable no monotónica, ¿verdad? Entonces, no es que usted, en una primera instancia, en un primer filtro, una teoría dada sobrevía a la evidencia dada, y listo, digamos, y ya, ya está entre las que son razonables. Puede que nueva evidencia conduzca a tener que revocarla y entonces dejaría de estar entre estas alternativas razonables y volvería a estar otra vez en el resto, en las refutadas, digamos. En principio, digamos, me parece que esto suele acontecer en los problemas filosóficos, que ciertamente suelen plantearse versiones sofisticadas de ciertos programas, y así, digamos, a lo largo de la historia. Pero, esas versiones sofisticadas constituyen respuestas alternativas. No sé, digamos, como por ejemplo, pensemos en un positivismo del círculo de bien en su etapa original, digamos, que a fin de cuentas termina refutándose, en el sentido de que no dice proposiciones, digamos, su propio criterio de significado no puede ser significativo. Pero, digamos, hay alternativas nuevas que pretenden salvar el programa que, en principio, no sucumben innecesariamente ante ese problema, como la visión de esta neocarnapiana, que es revisionista, adopta una tesis, digamos, una respuesta similar, o más bien un ejemplo de ingeniería conceptual, y lo que pretenden sostener es que lo que deberíamos hacer más bien es cambiar el concepto de significado por el concepto de significado de del criterio verificacionista. Entonces, si el concepto de significado es el concepto verificacionista, en principio, no sucumbe ante la revocación, aunque, claro, tendría un problema adicional que sería el de cuestion begging, más bien. Pero, bueno, en principio, digamos, el punto es que por lo menos esa versión sofisticada no sucumbe ante la misma evidencia, digamos, ante la cual sucumbe el neopositivismo poco sofisticado, digamos. Y, en principio, esa otra respuesta es, a su vez, más sofisticada que la anterior. Y así, digamos, me parece que ese es como el juego constante de las disputas filosóficas. Nueva evidencia puede conducir a rechazar una versión previa de un programa, aunque pueda plantearse una versión sofisticada, esa versión sofisticada constituye una respuesta distinta. Y entonces, esa respuesta distinta puede volver a formar parte de las que están en disputa activa, aun cuando la versión previa ya no lo esté, digamos. Y eso son ejemplos de progreso filosófico, me parece. Ahora, esto quería como discutirlo con ustedes, digamos, podría plantearse un criterio de elección racional entre teorías metafilosóficas que sea de inspiración poperiana, según el cual, digamos, sí tenemos para un conjunto de propuestas P en un ámbito dado de, esto es muy importante, si cae disparibus entre todos los criterios positivos de elección racional, suponiendo que los haya, si se da el caso de que P sub K tiene contra evidencia contundente frente a la cual no puede lidiar y no existe evidencia en contra de P sub K más 1, entonces P sub K más 1 es preferible a P sub K, o sea, en un sentido similar, digamos, al juego de las conjeturas y refutaciones poperiano, en el sentido de que, digamos, ok, tenemos las primeras, volviendo a la idea de esta del filtro, tenemos todas las alternativas posibles en una primera instancia, o sea, tenemos un problema dado, y todas las respuestas plausibles y entonces las contrastamos frente a la evidencia y entonces una enorme cantidad, la enorme mayoría mueren, digamos, mueren frente al primer testeo de la evidencia y unas cuantas sobreviven. Entonces, en principio, lo que estaba sosteniendo es que el mero hecho de que una tesis no tenga contra evidencia la hace racionalmente preferible a aquella que sí tiene contra evidencia, aun cuando no tengamos en principio razones positivas en favor de esta otra tesis. el hecho de que sí tengamos razones negativas en contra de una tesis la hace inferior a otra que no tenga razones negativas en contra de esta. No sé qué opinan. Me parece muy interesante. Estás invocando cuando menos una tesis de carácter poperiano, la cual no es otra que la de la verdad posible. Exactamente. Recuerdo que el autor ha enumerado tres elementos. Aludo al autor en su fase de plena madurez, la de los años 60. El tercero de los elementos es una especie de condición de adecuación de carácter material de las hipótesis científicas. Ese criterio no es otro que el de la posible verdad. El primero es precisamente el de la unificación heurística. El segundo es el del aducimiento de contrastaciones empíricas independientes. El tercero es el de la verdad posible. Los dos primeros constituyen la dimensión formal del criterio. El tercero, en cambio, la dimensión material del criterio de la adecuación relativamente a las teorías científicas en un escenario que, por supuesto, no es justificacionista a diferencia del tuyo. Sí, claro. Pero, digamos, creo que eso igual es discutible porque Popper asume que la justificación implica verdad y no toda teoría de la justificación implica verdad. En principio, digamos, me parece que podría sostenerse que, aún así, su tesis es justificacionista según un sentido de justificacionismo que no implica verdad porque, al fin y al cabo, digamos, por ejemplo, la supervivencia frente al contraste de la evidencia sería un criterio de justificación para elegir esa teoría frente a las que no sobreviven a la evidencia. Entonces, digamos, en principio, eso es como lo que estaba resemejando aquí que, de hecho, que en principio, digamos, sí podemos... ¿Iba a decir algo, profe? Sí, claro, hombre, lo que estás evidenciando es el carácter autoderogatorio del antijustificacionismo boberiano. Reitero el carácter autoderogatorio de ese antijustificacionismo. Tarde o temprano ha de apelar a algún sucedáneo del concepto de la justificación. Algo así como una instancia vicaria de la justificación de la cual no puede prescindir absolutamente. A menos, por supuesto, de tener una disposición propicia a naufragar en la arbitrariedad. Sí, sí, concuerdo. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has planteado. Me parece muy interesante con lo que has planteado en esta diapositiva. Lo que me ha interesado enormemente a men del planteo, el cual me parece espléndido, es esa tangencia con una tesis poperiana de conjeturas y refutaciones precisamente. Sí, siempre me ha llamado la atención que Popper fuera tan poco riguroso a nivel metafilosófico. O sea, que digamos, que descuidara tanto la cuestión acerca de la elección de su propia teoría, cuando me parece que lo que estaba desarrollando en el nivel sub-cero, digamos, se prestaba para hacer una especie de ampliación. Digamos, tal vez no es directamente como la que hizo Lácatos, pero una ampliación similar en el ámbito de la elección de teorías en la filosofía de la ciencia. Y precisamente Luis y David hizo eso en esa época porque él acusó la influencia de su excepcionalmente dotado discípulo. Tengo la impresión de que algunos de esos desarrollos han sido desarrollos efectuados bajo una aparición lacatosiana. Sí. No reconocida explícitamente, habida cuenta de que él tuvo una relación tensional con su discípulo. Sí. Y probablemente consigo mismo. Sí, sí, definitivamente. Por cierto, hombre, lo que has planteado me parece muy interesante porque en la gran obra que él compuso entre 1930 y 1933, de la cual desdichadamente no preservamos la totalidad, buena parte del texto se extravió aludo a los dos problemas fundamentales de la epistemología, fue grandemente riguroso, me parece, en una pluralidad de respectos, uno de los cuales es el meta epistemológico, precisamente porque en esa época era muy acentuadamente kantiano. Ese texto es un texto compuesto bajo la influencia kantiana. es de alguna manera un texto de inspiración kantiana. Sí. Bueno, algo que me parece interesante también es lo que puse en la primera nota, que digamos, en realidad, este criterio no es metafilosófico, estrictamente hablando, es metametafilosófico, porque la idea es para emplearlo para elegir entre teorías metafilosóficas, en este caso, teorías que pertenecen a una subdisciplina de la epistemología de la filosofía, que es la epistemología del desacuerdo filosófico. Entonces, digamos, eso en sí mismo me parece que es bastante interesante porque revela también un problema propio, digamos, de la elección racional, que es que, ok, sí, digamos, o sea, siempre pasa que tenemos un ámbito dado, digamos, y llega una teoría del nivel superior que lo explica, pero siempre, básicamente siempre va a surgir una alternativa de esa teoría, del nivel superior y eso, digamos, compele a tener que reflexionar del nivel superior a ese nivel superior para elegir entre esas teorías contendientes, que de hecho, digamos, me llama bastante la atención porque, o sea, el desarrollo exponencial que tuvo la filosofía de la ciencia en el siglo XX, en principio, induce a la necesidad de la metafilosofía de la ciencia, la cual me parece está subdesarrollada aún en nuestros días, digamos, el problema de cómo elegimos entre teorías de la filosofía de la ciencia. No ha recibido, me parece, por lo menos, la suficiente atención que ameritaría en consideración del enorme desarrollo que tuvo cada una de las alternativas en el ámbito sub-C, bueno, sub-Uno, más bien. Ah, bueno, entonces, el punto es que, digamos, si notan la ironía, aquí aplica también porque este es un criterio plausible metametafilosófico y podría plantearse otro criterio plausible a nivel metametafilosófico y, en principio, digamos, cómo paramos el regresus, digamos. yo lo que diría es que, en principio, las mismas variables, digamos, llegado a cierto nivel de abstracción, las mismas variables entran en juego. Entonces, podría detenerse, quizá, el regresus porque, tal vez, en cierto nivel, una respuesta se muestra, digamos, muestra ser la más adecuada y, a su vez, autorreferencialmente es la más adecuada. o sea, si la aplicada, digamos, lo de siempre, si hacemos una función compuesta que tiene como argumento a la propia función, entonces, da como mejor alternativa a esta respuesta. Correcto. A esta alternativa. Correcto. Sí. Ahora bien, hombre, veamos, toda metateoría es una teoría. Sí. Y la teoría que estás elaborando es una teoría por el opósito de las teorías. Entonces, en principio, esta teoría es aplicable a las metateorías. Sí, sí. Esta es una manera de parafrasear lo que has establecido. Esta teoría posee un enorme alcance en el sentido de que es aplicable, en principio, es aplicable a toda teoría, incluida ella misma. Ajá, sí, exacto. Sí, sí, creo que ahí estaría la... Este es el rasgo habitualmente denominado reflexividad. Sí, exacto. Las teorías de esta naturaleza, o sea, las teorías epistemológicas, son teorías en principio reflexivas. Sí, creo que en principio debería ser un requisito mínimo de aceptabilidad racional para las teorías epistemológicas. Las teorías, como en tantas oportunidades lo hemos planteado, y reflexivamente quizás, hombre, han en principio de satisfacer sus propios requerimientos. Esta parece una condición adicional. Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, sí. La teoría de la verdad, por ejemplo, debe satisfacer el requerimiento de ser verdadera. Claro, el problema que surge es más bien cómo resolvemos la disputa sin circularidad. Porque, digamos, ok, sí, nuevamente, podríamos tener unas cuantas alternativas, tal vez, por ejemplo, en el ámbito de la letiología, y todas satisfacen sus propios criterios. Digamos, ¿y cómo resolvemos la disputa? Porque si aplicamos uno de esos criterios para evaluar las teorías de la verdad, eso sería question begging, digamos. Pero Luis, es un criterio importante, porque más de una teoría a propósito de la verdad no satisface ese criterio. No, no, por supuesto, no estoy discrepando con eso. Lo que estoy diciendo es que sería una condición necesaria, no suficiente. Obviamente, no es una condición suficiente, es una condición necesaria, claro, claro. Que, en principio, digamos, ese es el problema también, de hecho, me parece que en el ámbito de la metalógica surge también, como lo discutíamos en el artículo de Burgetts, que el problema de siempre un sistema formal presupone otro sistema formal y cómo elegimos, digamos, en ese ámbito también, cuál es, o sea, como las disputas acerca de si uno de los sistemas formales es verdadero para cierto ámbito o no, digamos, y si se presupone a sí mismo para evaluar a las demás teorías, digamos, porque, ok, digamos, desde el punto de vista de la lógica clásica, lo que sea, las lógicas paraconsistentes, si aplicásemos una lógica clásica a nivel metateórico, al nivel metalógico, para evaluar a las lógicas paraconsistentes, derivarían en inconsistencias, digamos, el sistema se volvería trivial, pero es porque a su vez esa evaluación presupone algo como el principio de explosión, digamos. Correcto, correcto. Entonces, sí, bueno, digamos, me parece un problema que sería interesante desarrollar en otro momento. Un segundo. Ok, bueno, esta es la parte, o sea, disculpen, esto es muy poco refinado, en realidad, es que no, al final no lo modifiqué, pero bueno, en realidad lo que quería plantear es que, veamos, la variable no es binaria, pero bueno, entonces veamos, podemos definir una función de justificación que sea sobreyectiva más no inyectiva y una relación de preferencia epistémica entre teorías, que sea la de mayoría o igualdad de preferencia. Entonces, por ejemplo, ah, bueno, digamos, el punto es, la función se define del conjunto de las teorías del desacuerdo hasta un conjunto binario que solamente tiene dos elementos, el cero y el uno, y entonces, la relación de preferencia se define de la siguiente manera, A es, solo un segundo, nada más para ver algo, bueno, voy a leer en esta diapositiva, más bien la parte de abajo, la relación de preferencia epistémica metafilosófica, que es la siguiente, se define de la siguiente manera, el primero representa la preferencia estricta, el segundo representa una relación de indiferencia, y el tercero representa la preferencia débil, o sea, que es cuando menos tan bueno, o sea, si A es débilmente preferible a B, entonces es que es tan bueno como B, y entonces se define de la siguiente manera la preferencia débil, o sea, que es, o bien A es preferible a B, o bien es diferente con B, o sea, que no podemos elegir entre dos teorías, en el caso de la indiferencia, una por sobre la otra, que es como, por ejemplo, lo que sucedería en el caso de la evidencia permisiva, ahora un segundo, a ver, entonces lo que estaba diciendo es que hay una equivalencia entre la relación de la preferibilidad y la función de la justificación, entonces es una equivalencia directa, ¿qué quiere decir eso? Que si el conjunto, no, perdón, bueno, más bien, o sea, que todo par de elementos, para todo par de elementos, si un elemento es preferible a otro, ya sea débilmente preferible o estrictamente preferible, o bien indiferente, eso es equivalente con el rendimiento de cada una de esas teorías relativamente a su función de justificación, o sea, si la justificación epistémica de A es superior a la de B, en este caso es una función numérica, si la justificación es superior a la de B, o bien es igualmente buena a la de B, entonces, hay un correlativo en el caso de la preferencia epistémica, entonces, por ejemplo, en el segundo caso, o sea, aquí está, en el segundo caso, si en la función de justificación, la justificación de A es mayor que la justificación de B, entonces, A va a ser preferible que B, igual aquí, digamos, si la justificación de A es mayor o igual que la justificación de B, entonces, A va a ser débilmente preferido a B, y igual en el caso de la indiferencia, la indiferencia de imperferibilidad se define, digamos, bueno, en este caso es una equivalencia, como el caso en el cual las funciones de justificación epistémica son idénticas, o sea, que la justificación de ambas es la misma, solo que en este caso, reitero lo que había dicho, en principio debería ser una variable gradual, por lo menos aquí en este caso lo dice como una variable binaria, entonces la justificación nada más adopta dos valores, cero y uno, o sea, que entonces en este, o sea, un caso como este, este se cumple solamente en el caso, por ejemplo, en el cual la justificación de A es uno, mientras que la justificación de B es cero, en este caso es si ambas son cero o ambas son uno, y obviamente aquí también aplica lo mismo. Entonces, la presente función es monótonamente no decreciente, lo que significa que siempre que una teoría sea preferible a la otra, eso significa que su justificación es superior a la otra y a la inversa. La contraevidencia es la variable de decisión epistémica, entre menos sea el índice de contraevidencia, mayor la preferibilidad racional, pero esto no está representado aquí por lo que mencionaba de que aquí aludo a un índice de contraevidencia, lo cual obviamente implica que la variable es gradual, no binaria, pero aquí la representación es binaria. Pero bueno, en este caso, digamos, aplica lo mismo. Si la, o sea, el punto es el siguiente, en el caso del primer estándar de justificación, como lo que mencionábamos aquí, si una teoría tiene fuerte contraevidencia, entonces en su función de justificación, suave, que se me hizo, en su función de justificación obtendrá un cero, si no tiene contraevidencia, obtendrá un uno, que es lo que mencionábamos aquí, o sea que, si para una teoría o una propuesta dada, digamos, esta tiene fuerte contraevidencia, frente a la cual no puede lidiar, y la otra no tiene contraevidencia, entonces la que no tiene contraevidencia es preferible a la que sí tiene contraevidencia. Entonces esta es la representación formal de lo anterior. El uno se le agrega a aquellas teorías que no tienen contraevidencia, el cero para toda teoría que tenga contraevidencia, obviamente, contraevidencia frente a la cual no puede lidiar. Luis, pero para usted el conciliacionismo no, digamos, parte del tercer caso que usted está señalando, o sea, en que ambos sean, o en el caso en que ambos o se le asigna el valor cero o se le asigna el valor uno, o sea, que sean iguales. Entonces en ese caso sí procede el conciliacionismo. Me parece que el autor desde el principio trató de hacer ese apuntamiento, ¿no le parece? Sí. Pero es que, veamos, aquí estamos evaluando más bien a las teorías del desacuerdo. Entonces, específicamente en el caso del desacuerdo filosófico. Entonces, por ejemplo, por lo que vimos anteriormente, en principio todas las tesis conciliacionistas en sus diferentes versiones, ahorita lo discutimos, obtendrían un cero bajo ese primer criterio porque las tres tienen fuerte contraevidencia. Por ejemplo, asumen un axioma arbitrario, el axioma según el cual la paridad es epistémicamente relevante. Lo que cambia en cada versión no es algo cualitativo, es cuantitativo, que algunas le otorgan más peso a la paridad, más peso epistemológico a la paridad que otras. Pero el mero hecho de asumir ese axioma, digamos, ya es contraevidencia por lo que discutíamos, porque es un ejemplo en el cual asumen supuestos arbitrarios, o sea, supuestos que no pueden justificar y que, de hecho, hay instancias como las que discutíamos la semana pasada, la semana pasada, que muestran que es falso, digamos, que la paridad podría derivar más bien en casos donde la tesis es falsa, aunque la defiende un par. Ah, bueno, entonces, lo que decía es que eso lo que ilustraría, aunque reitero que no es una variable binaria, lo que ilustraría es que todas esas tesis que asumen ese supuesto, por ejemplo, obtendrían un cero porque tienen contraevidencia. La visión conciliacionista que se autoderoga, que es gamma la que discutimos, también obtendría un cero porque tiene contraevidencia contra la cual no puede lidiar. Ahora, ¿por qué, no entiendo por qué aludiste a que aplicaría el conciliacionismo ahí? Lo digo porque, o sea, exactamente como usted lo enunció en ese caso, como ambos no tienen contraevidencia que los afecte, entonces ambos tienen la posibilidad de ser correctos. Pero es que no es el conciliacionismo el que aplica ahí, es la visión de las razones permisivas. Recordar que el conciliacionismo en su versión general, digamos, lo que sostiene es que un par defienda una visión contraria es epistemológicamente relevante. O sea, que le otorga el peso a quien lo sostiene. En cambio, en la visión de las razones permisivas, que es un tipo de visión firme, no visión conciliacionista, es firme, ahí sí aplica lo que estás diciendo, digamos, que si tenemos dos tesis y la evidencia no conduce concluyentemente a que una de las dos es correcta, entonces en principio no tenemos razón para preferir una sobre la otra, ambas podrían ser razonables. Ahora, claro, el punto es, esto por supuesto que no es suficiente, ahorita lo discutimos, este es más bien el ejemplo del primer filtro. O sea, digamos, no es que, porque efectivamente más de una alternativa puede sobrevivir a esto, más de una alternativa puede no tener contravivencia. si por lo menos dos sobreviven y este fue un criterio suficiente, digamos, entonces efectivamente aplicaría la visión de las razones permisivas porque no habría forma de decidir entre una y otra. Ahora, el punto es, no hay razón para suponer que sea suficiente, digamos, y bueno, en todo caso ese es el punto, lo que aplicaría es el de las razones permisivas, no el conciliacionista porque aquí lo estamos discutiendo de personas. Sí, ok, sí, ok. Ahora, aquí hay una frase interesante de Kelly, lo que dice es, después de todo, con respecto a las cuestiones controversiales en la filosofía, normalmente encontramos argumentos fuertes y consideraciones que conducen hacia direcciones opuestas e incluso aquellos argumentos que parecen convincentes comúnmente carecen de la fuerza probativa o demostrativa que tienen las pruebas matemáticas y que incluso o incluso las consideraciones que pueden sostenerse en favor de nuestras mejores teorías científicas. Bueno, de las teorías científicas mejor confirmadas hasta el momento o incluso, esto me parece interesante, incluso las más certeras de nuestras creencias ordinarias. O sea, al parecer, Kelly defiende que, digamos, hay más certeza o, bueno, sí, hay mayor justificación epistémica en nuestras, en ciertas creencias ordinarias nuestras que en en las disputas filosóficas, digamos, en la elección de teorías filosóficas. Ciertamente, digamos, esto me parece interesante, pero por lo que vimos, efectivamente, no aplica para cualquier, para cualquier disputa en el sentido de que sí podemos concluyentemente sostener que ciertas son falsas o que ciertas son inadecuadas. Entonces, en circunstancias como esas, como la de Gama que vimos, que Gama se autorefuta, ahí sí hay, digamos, como argumentos, bueno, este término me molesta, hay argumentos convincentes que conducen a sostener que es falsa en una manera similar a la de nuestras teorías científicas, no al de las pruebas matemáticas, ¿verdad? Porque, obviamente, la naturaleza de la situación es distinta, pero aún así, bueno, pero digamos, aún así recordemos que una demostración matemática depende de ciertos axiomas, ¿verdad? Y de ciertas reglas de inferencia. Entonces, el hecho de que algo se cumpla en un sistema formal sencillamente es eso, digamos, se cumple, va asumiendo esos axiomas y asumiendo esas reglas de inferencia, no es que se cumple a secas o que se cumple en general, digamos, como cambien los axiomas, como cambien las reglas de inferencia, podría ser falso. Pero, ¿qué vemos? En principio, ese no es el caso de las teorías científicas y de las teorías filosóficas. En principio, es algo que, o sea, hay como un supuesto ahí quizá de representacionalismo, digamos, o sea, que se supone que son teorías que describen el mundo, que en cierto sentido pretenden ser verdaderas o, sí, sí, o sea, pretenden capturar algo, digamos, o pretenden describir adecuadamente algo, que no necesariamente es el caso de las pruebas matemáticas. En las pruebas matemáticas, contemporáneamente, por lo menos, difícilmente puede sostenerse, o bueno, por lo menos el platonismo es bastante problemático contemporáneamente. Entonces, no es como que haya algo así como que la prueba descubra el objeto digamos, y entonces que no haya discusión ahí. Pero bueno. Entonces, bueno, otro ejemplo de lo que discutíamos ahora, si entre cuatro alternativas, T1, T2, T3 y T4 en un debate dado, tres de ellas, por ejemplo, T1, T2 y T3 tienen contra evidencia sólida con la cual no pueden lidiar y T4 no tiene contra evidencia, entonces, T4 es epistémicamente preferible a T1, T2 y T3. Veamos que por la misma definición de la función que vimos, entre estas tres, ninguna es más preferible que la otra porque la función de justificación de ambas sería cero. En cambio, como la función de justificación de T4 sería uno, el punto relevante es que T4 sería preferible a cualquiera de las tres, aun cuando entre estas tres ninguna sea preferible por sobre la otra. Y entonces, bueno, ya lo vimos esto, la definición de la preferibilidad epistémica metafilosófica y efectivamente, si la función de justificación que vimos fuera suficiente, entonces podría ser un caso en que las alternativas, no, más bien, sería un caso en el cual las alternativas sobrevivientes, en el caso de que sean por lo menos dos, eso sostendría una relación de indiferencia epistémica porque no podríamos elegir una por sobre la otra. Por lo menos dos podrían sobrevivir al análisis de la contra evidencia. Pero aún así me parece que podría ser un requisito interesante. O sea, me parece que en sí mismo esta cuestión del análisis de la contra evidencia es importante para constatar la cuestión del conocimiento filosófico, para constatar la cuestión del progreso filosófico, etcétera, aunque no sea una condición suficiente de elección racional. Sí me parece que es necesaria. Ah, bueno, un punto importante es que el conjunto de las teorías epistemológicas del desacuerdo es un conjunto totalmente ordenado. Recordemos que un orden total es una relación binaria que cumple con la reflexividad la transitividad, la antisimetría y la completitud o la convexidad. Se utiliza más el término de convexidad. Puede verse la relación de preferencia epistémica de la siguiente manera. O sea, puede constatarse en la anterior. La relación es reflexiva, o sea, que para cualquier teoría epistemológica del desacuerdo esa teoría es cuando menos tan preferible como sí misma. Es transitiva, o sea, que para cualesquiera tres teorías distintas, si la teoría, digamos, si X siendo una de esas es preferible a Y, o bueno, cuando menos tan buena como Y y Y es cuando menos tan buena como Z, entonces X es cuando menos tan buena como Z. Igual la antisimetría. Para cualquier par de teorías, si X es cuando menos tan buena como Y y Y es cuando menos tan buena como X, entonces X y Y se identifican. Y finalmente la convexidad, que significa que para cualquier par de teorías que pertenecen al conjunto de las teorías epistemológicas del desacuerdo, o bien X es cuando menos tan buena como Y, o bien Y es cuando menos tan buena como X. Ok, ahora sí. Un segundo. Ah, bueno, ahora sí está representando la cuestión esta de los filtros. Entonces, definimos funciones diferentes para representar cuáles teorías sobreviven a los filtros. Digamos, en primera instancia tenemos el conjunto, el conjunto original, que es el de las teorías, todas las teorías epistemológicas del desacuerdo, que son las que vimos, que esta es la de la evidencia total, las conciliacionistas generales, las conciliacionistas igualitaristas, las visiones conciliacionistas, ¿cuáles son estas? Bueno, no me acuerdo. Las visiones permisivas, las visiones híbridas, y gamma, que era la visión conciliacionista, que se autorefuta. Ah, no, perdón. Esta era la visión de las razones correctas. Ok. Bueno, sí, esto en realidad debería eliminarse. Después, en algún momento les presento una versión sofisticada, sobre todo si lo presento en las jornadas de investigación filosófica, porque tengo que hacer una aclaración más amplia de esto. El punto es que en el primer filtro, por ejemplo, si definimos esta función, que es la función de autoconsistencia, le otorgaríamos un 1 a toda teoría que sea autoconsistente y un 0 a aquella que no sea autoconsistente. Entonces, a partir de ahí, podemos definir la pertenencia a un conjunto nuevo, que es F1, que es subconjunto, el conjunto de las teorías epistemológicas del desacuerdo, en el cual, en este conjunto, el criterio de pertenencia es que la función de consistencia sea una. Entonces, podemos ver que están todas las teorías excepto, excepto gamma, porque gamma es la única que tiene, tiene 0 en su función de autoconsistencia, como lo vimos, porque gamma se autorefruta. Entonces, en primer paso, digamos esto, en este conjunto, bajo el primer filtro, ya eliminamos a una teoría, porque gamma se autorefruta. Ahora bien, luego podríamos, definimos una segunda función y un segundo conjunto, que también es subconjunto de las teorías epistemológicas del desacuerdo y también es subconjunto del primer conjunto. Bueno, más bien, el segundo conjunto, suave. A ver. Un segundo. Ah, bueno, este, sí, aquí está el problema, digamos. Esta es una función de contraevidencia de arbitrariedad de los axiomas, digamos. Que entonces, esta se tira abajo tanto a la visión, a las visiones conciliacionistas, igualitaristas, a las generales, cuál más, a la visión de la evidencia total y ya, sí, a esas. ¿Por qué? Porque en esta función de la arbitrariedad de los axiomas, estas tres teorías obtienen un cero, porque asumen cuando menos un axioma que es falso, que es el de que la paridad sea epistemológicamente relevante. Igualmente, también lo que discutíamos la vez pasada, la cuestión esta de que le otorgan relevancia, bueno, por ejemplo, también otros supuestos que confunden la confianza epistémica con la confianza psicológica, que confunden la relevancia heurística con la relevancia epistemológica. O sea, que me parece, en realidad, son varios supuestos los que son problemáticos que cada una de estas teorías los tiene, digamos. Y entonces, en principio, no sobreviven al siguiente filtro. Entonces, quedamos con estas tres, que son las que discutíamos al principio, las razones correctas, la permisiva y la visión inmérida. Ahora bien, la siguiente función, digamos, el siguiente filtro, que también, digamos, no está muy bien definido, podría interpretarse como el filtro de los contraejemplos, digamos, si hay casos en los cuales las teorías no se cumplen. Entonces, en principio, tanto la visión de las razones correctas como la visión de las razones permisivas obtendrían un cero en esta función de pertenencia porque, como vimos, hay cuando menos un caso de desacuerdo filosófico que no se comporta, digamos, de acuerdo con lo que la teoría describe, digamos. Hay cuando menos un caso en el cual no todo es permisivo, digamos, la evidencia no está abierta, digamos, no es permisiva hacia cualquier lado y a su vez en el otro caso también, digamos. Hay cuando menos un caso en el cual la evidencia puede que sí sea permisiva, en el cual puede que no sea razonable más bien sostener con plena confianza una respuesta como correcta. Entonces, si ese fuese el caso, digamos, en principio, en el último filtro, quedaría la visión híbrida porque ya no tendría contra evidencia, digamos. Habría que, bueno, esto es no monotónico, no representa la no monotonicidad porque en principio nuevamente nueva evidencia que no hemos considerado hasta el momento podría compeler a revocarlo, pero en principio me parece que esta descripción es más adecuada del funcionamiento de los problemas filosóficos, de los desacuerdos filosóficos, que las otras dos porque permite capturar directamente que una enorme cantidad de teorías no son de recibo, que sí sabemos que son falsas, y entonces, una vez superado el filtro es donde ahí vemos cuál de las dos aplica, donde ahí vemos, dependiendo del caso, si la evidencia es permisiva o si la evidencia no es permisiva. Entonces, digamos, si efectivamente eso fuese así, entonces efectivamente el propio ámbito de las teorías del desacuerdo filosófico sería un ámbito que en la segunda etapa, o sea, que efectivamente cumple con la cuestión esta que discutíamos de la autoreferencialidad, o sea, la visión híbrida aplica también en el análisis de las teorías del desacuerdo filosófico porque aplicamos una serie de filtros y los filtros logran eliminar, digamos, los filtros evidenciales logran eliminar a las contendientes y queda una, digamos. Pero además, en esa última etapa, en el último filtro, aplica la visión de las razones correctas en el sentido de que estaríamos justificados en sostener esta alternativa por sobre las otras porque es la que lidia de mejor manera con la evidencia a diferencia de las otras. Bueno, si esto es nada más el apuntamiento que mencionaba, que cada uno de estos subconjuntos es subconjunto del anterior y obviamente subconjunto del teoría de las teorías del desacuerdo filosófico. Ah, bueno, si esto es interesante. Bueno. Otra forma de ver el último criterio o el último filtro sería la siguiente, que podría interpretarse más bien como un criterio de elección positivo, no ya negativo, en el sentido de que sería un criterio de poder explicativo, tal vez que sea que la primer ¿por qué puse esto? Bueno, sí, digamos, bueno, que la visión híbrida explica todo fenómeno n, que la visión de las razones permisivas explica y además explica n más un fenómenos, al igual en el caso que en el caso de las razones correctas. En el sentido de, por ejemplo, esta visión de las razones híbridas, bueno, la visión híbrida logra además de dar cuenta de todos los fenómenos que la visión de las razones permitivas dan cuenta, de dar cuenta de aquellos fenómenos que son contraejemplos de las razones permisivas, como el contraejemplo este que discutíamos, bueno, digamos, este propio ejemplo, digamos, el hecho de que no toda teoría puede defenderse con razonabilidad. Por ejemplo, Gama es una teoría que del todo no puede gozar de razonabilidad, entonces ese es un ejemplo en el cual en el propio ámbito de la epistemología al desacuerdo, la visión de las razones permisivas no parece funcionar adecuadamente, entonces además explicaría n más un fenómenos que no explica la visión de las razones permisivas, y lo mismo en el caso de las razones correctas, porque nuevamente podrían haber casos en los cuales la evidencia del todo no conduce a tener confianza, y la visión de las razones correctas no lidia adecuadamente con ese tipo de circunstancias que conduce más bien a la visión de las razones permisivas, y por eso la ayuda a esto de que sea híbrida, y entonces a partir de esos filtros se puede constatar que efectivamente el conjunto es totalmente ordenado, todos los elementos pueden ordenarse mediante la relación de preferibilidad epistémica. Noten esto también, que según el último filtro no podemos decir que la visión de las razones correctas sea estrictamente preferible a la visión de las razones permisivas, porque en el último filtro ambas obtienen cero, ambas obtienen cero, ah, eso es algo que tengo que agregar después cuando lo modifique, porque aquí solo mencioné el conjunto digamos de las que obtienen digamos una función de pertenencia a uno, hay que ver también el caso de las que obtienen la pertenencia a cero, porque entonces bajo el último filtro, el último filtro no nos permite decir cuál de estas dos es mejor estrictamente hablando, pero si nos permite decir que esta en principio sería mejor que estas dos, y luego por los filtros anteriores podemos ver que aunque no sepamos cuál de esas dos son mejor, sí sabemos que son estrictamente preferibles a cada una de estas. Algo interesante también es que asumí una jerarquía digamos de criterios epistémicos en el sentido de que, por ejemplo, el criterio de la autoderogación es en principio más fundamental que los demás criterios, por esta razón el hecho de que esta teoría no sobreviva al primer filtro, que ese fue el primer filtro, es lo que la hace ser menos preferible que cualquiera de las demás. Y entonces, digamos, lo interesante en este caso es que precisamente podemos constatar que incluso, digamos, por ejemplo, si solamente estuviéramos en el primer filtro, como lo que mencionaba de la contraevidencia, digamos, si el único criterio de elección que tuviéramos es el de la autoconsistencia, la autoconsistencia no nos diría cuál de estas es mejor que cuál, pero sí nos dice que cualquiera de estas es mejor que esta. Aunque no sepamos cuál de estas es la correcta, sí sabemos que cualquiera de estas, cualquiera que pertenece a este conjunto, al conjunto cuya pertenencia se define a partir de la función de consistencia, cualquiera de estas es superior a esta. Y entonces, digamos, esto constata, por ejemplo, la cuestión del conocimiento filosófico y también la cuestión del progreso filosófico, porque la comunidad epistémica que se encuentre en una situación de elección racional como esta está en una mejor situación de elección racional que la que se encuentra con todas las alternativas, porque ya sabe, ya ha descartado que por lo menos una es falsa, por lo menos una es inadecuada, y así podríamos seguir estableciendo filtros, como aquí, hasta llegar a la última alternativa. Claro, aquí podría también ser el caso que haya un filtro adicional que no estoy considerando y que refute esta también, digamos, pero sí, bueno, habría que esgrimir el argumento. Entonces, sí, de esta manera el conjunto de las teorías epistemológicas del desacuerdo, es un conjunto totalmente ordenado, y, un segundo para ver, ya casi termino, ah, bueno, sí, solamente brevemente esto, esto nada más sobre el artículo, probablemente ya no sobre esta discusión crítica, ok, una cuestión, que es que el presente artículo es un artículo de epistemología de la filosofía, no de metodología de la filosofía, eso me parece importante, o sea, obviamente el artículo es excelente, a mí me encantó leerlo, pero me parece que creo que los editores se equivocaron al admitirlo, digamos, en un handbook de metodología de la filosofía, porque si nos damos cuenta, toda la discusión es a propósito de un tema de epistemología de la filosofía, no de metodología de la filosofía, de hecho, no hay discusiones metodológicas, por lo menos directamente, y, de hecho, por eso me parece que, de hecho, un ejemplo por el cual creo que no es adecuado identificar a la metodología de la filosofía con la metafilosofía, porque efectivamente hay problemas que son propios de la epistemología de la filosofía que no pertenecen a la metodología de la filosofía. También hay problemas que pertenecen a la ontología de la filosofía que no pertenecen a la metodología de la filosofía. Entonces, en principio, digamos, el artículo es muy bueno, pero, en principio, si hubiesen sido más rigurosos con la cuestión de la metodología, no habría calzado, digamos, dentro del handbook, me parece. Ahora, otra cuestión que discutíamos la semana pasada es esta, la de que Kelly constantemente hace uso de lenguaje no cognitivista aun cuando la discusión es cognitivista, lo cual, obviamente, es sumamente problemático. La discusión presupone que, presupone ser en términos epistémicos aun cuando no sea, no se presuponga verdad por lo que discutíamos con Bambin, pero, aun así, es una discusión cognitivista, digamos, no es que yo llego y tengo una reacción emocional más positiva hacia una de las teorías y por eso me canto esa teoría y la otra persona tiene una reacción emocional distinta hacia otra y por eso no la elige. Entonces, esto sí me parece problemático, que se hable constantemente de verse movidos por y de ese tipo de, digamos, de ser convincente, ser convincente es una variable retórica no epistemológica y ese tipo de cuestiones. Ahora, también, una cuestión que podría ser un poco problemática es que el estilo de argumentación es sugerente antes que demostrativo, digamos, el autor se plantea una tesis, digamos, o sea, sí, una tesis a probar, digamos, en principio, que es la de que el agnosticismo filosófico no es convincente bajo ninguna teoría plausible de la epistemología y al desacuerdo, pero, digamos, la exposición me parece que es un poco, un poco libre en este respecto, digamos, no, no es, o sea, como, sí, o sea, el estilo no es demostrativo, digamos, no, no, o sea, en algunos casos. Pero Luis, ¿cómo podría ser demostrativo sin incurrir en una autoderogación? ¿Por qué? ¿Por qué autoderogación? O sea, es que, digamos, lo que estaba criticando, bueno, quizás si demostrativo no es necesariamente el término adecuado, lo que estaba criticando es que me parece que el análisis que hace del agnosticismo para cada postura no es estrictamente un análisis, o sea, es como que deja la sugerencia de que, digamos, no es, llega y dice, ok, asumido este argumento, digamos, este argumento muestra que es inconsistente el agnosticismo con esta postura, sino que es, o sea, es como más abierto por ese lado, digamos, que en principio lo que pretendo decir es, vea, el agnosticismo no es compatible con ninguna de estas teorías y aún así, digamos, la evaluación no es estrictamente, digamos, podría ser, podría centrarse más en argumentos o más en tratar de ser concluyente, me parece. Por ejemplo, en algunos casos, como lo que mencionaba, de Gama, la tesis Gama, él del todo no considera Gama. Hay otra tesis por ahí, después la vemos, que él lo que dice es que Christensen en su libro que es muy famoso de Epistemología al Desacuerdo ofrece razones por las cuales un conciliacionista no debe adoptar ese tipo de conciliacionismo y entonces, y ya, digamos, y no lo aborda, pero que es el punto, que bajo ese tipo de conciliacionismo el agnosticismo sí sería convincente, entonces en principio ameritaría una discusión más larga de por qué más bien ese tipo de conciliacionismo, ¿sí? Pero Luis, el problema es que quizás David desea intervenir, me parece que desea intervenir. No, profe, para nada, lo escucho. O sea, mi inquietud es esta, ¿cómo puede un agnóstico pretender argumentar demostrativamente? Claro, claro, comprendo, pero... En incurrir en una autocontradicción. Pero es que, digamos, no estaba aludiendo al agnóstico, estaba aludiendo a Kelly, más bien a la tesis de Kelly. Comprendo, comprendo. Lo que sucede es que escuché agnosticismo en algún momento. Ah, o sea, es que lo que me refería es que Kelly dice explícitamente al inicio del artículo que él pretende mostrar, bueno, no recuerdo el término, digamos, mostrar o algo similar, que el agnosticismo filosófico no es convincente bajo ninguna visión plausible del conciliacionismo. Entonces, a lo que voy a decir es que una tesis como esa podría tener un abordaje un poco más riguroso, digamos, evaluando por qué el agnosticismo es incompatible con cada una, estrictamente hablando. Sin embargo, el abordaje de los argumentos es más sugerente, me parece. Comprendo. Ah, bueno, sí, lo último, nada más que lo que estaba señalando, lo que señalábamos la vez pasada, que algunos argumentos requieren de una justificación. Por ejemplo, el tránsito inferencial desde lo que aplica para los termómetros hasta lo que aplica para los agentes epistémicos. Que, digamos, Kelly cada rato dice como podría pensarse que, como en eso, podría pensarse que lo que aplica para los paleontólogos aplica para los filósofos. Sin embargo, ¿por qué podría pensarse que? O sea, ¿por qué habríamos de asumir esa tesis? Digamos. Creo que por lo menos, no sé, podría mejorarse un poco esgrimiendo un argumento a favor de que porque por lo menos en un caso, o sea, en el de los paleontólogos quizá no es tan problemático, pero aún así hay problemas como los que discutíamos la vez pasada, en el sentido de que los problemas del paleontólogo, por ejemplo, son problemas descriptivos, mientras que los problemas del filósofo muchas veces son normativos. Entonces, de fondo, no necesariamente aplica lo mismo, digamos, las mismas variables epistemológicas. Pero ahora, un caso como este, el de los termómetros, es mucho, o sea. Pero veamos, hombre, en cada uno de los casos aquello que corresponde es justificar epistémicamente una teoría. Sí, sí, concuerdo. Pero sí, sí, nada más eso. O sea, en ese concreto respecto a los quehaceres parecen indisordenibles, obviamente son disordenibles en otros respectos, negarlos sería descabellado. Sí, quizá, tal vez lo decía porque como intuitivamente sería más fácil pensar en argumentos por los cuales lo que aplica para los paleontólogos aplica para los filósofos, digamos. Quizá el lector podría complementar más fácilmente por qué podría asumirse. En cambio, en este otro caso, el de los termómetros, es mucho menos factible, digamos. Sí, claro, claro. Se puede pensar en contraevidencia como lo que discutíamos la vez pasada, pero... Claro, claro. Y bueno, eso era lo que tenía preparado. No sé qué opinión. Pues espectacular, Luis, espectacular, me parece valiosísimo. Ojalá se exponga en las jornadas, Luis. Ojalá. Muchas gracias. Creo que sería maravilloso escucharte en las jornadas. Más que genial, Luis. No sé si ya... Gracias. El texto ya ha sido elaborado. Habría que pulimentarlo, que depurarlo, pero lo idóneo es el hecho de contar con un texto a estas alturas. Tener las diapositivas elaboradas. Podrías enviarles las diapositivas para que el consejo las considere. Pero, ¿cuánto tiempo suelen ofrecerle a los ponentes? ¿40 minutos? Veamos, hombre, no, me parece que no, Luis. Lamentablemente no. Creo que 20 minutos. En algún momento se otorgaron 40 minutos, pero en las últimas ediciones 20 minutos para la exposición, Luis, y 10 para el intercambio. Ese es un problema. Pero, veamos, podrías comprimir con relativa prontitud esta colección de diapositivas. Sí, el problema es que, digamos, en, o sea, como la exposición completa, considerando los dos días, duró como tres horas, me parece, porque hoy duramos como una hora, hoy 25, y la vez pasada habíamos durado, creo que más, dos horas habíamos durado. Entonces, tengo que ver, quizá, qué les parece a ustedes como, qué es lo más significativo de la presentación, digamos, como... Lo último, Luis. Sí, lo último. Lo último, o sea, eso es lo capital, hombre, tu propia, tu propio constructo, Luis. Obviamente, es muy importante hacer alusión al interlocutor polémico, alusión al contexto, pero lo capital es tú, tu modelo, Sí, sí. Tu modelo teórico, Luis, tu modelo teórico de elección racional, eso es lo capital de esta contribución y lo que debe preservarse a toda costa, lo restante es accesorio, cuando menos desde mi punto de vista. Ah, sí, muchísimas gracias. Sí, voy a ver cómo lo comprimo, porque qué, qué, cuán bien, cuán bien. No veamos comprimir esto, sería más sencillo, hombre. Sería más sencillo. Maravilloso, maravilloso, me alegro mucho. Cuán bien, hombre, cuán bien. Ok, David, sí. Entonces, vos no vas, o sea, no tenés pensado elaborar una. Tengo que reflexionarle, Luis. Ok. Pero, pero David, ¿no te agradaría participar con una suerte de sinopsis que concierne a un modelo de elección teórica relativamente a las teorías políticas? has expuesto ya acerca del tema y lo has hecho muy bien y creo que has plasmado un texto o cuando menos unas diapositivas. Eso sería estupendo. Voy a pensarlo, profe. Los dos participarían en un mismo segmento. Sí, eso sería maravilloso. David, recordar que también puedo pasarte la formalización de lo que habíamos discutido el año pasado sobre los hechos políticos que habíamos hecho como un micromodelito con Matus para diferenciar entre hechos políticos con alta carga teórica y baja carga teórica. Entonces, ¿podrías exponer eso? Sí, puede ser también. Ah, claro. Pero voy a pensarlo. Eso. Pues, lamentablemente debo despedirme porque la asamblea comenzará a las cuatro de la tarde y deberé beber un cafecito antes de la asamblea. En efecto, me alegro mucho de haber escuchado esta segunda parte la cual me ha parecido la teóricamente más importante. Maravilloso. Nos veremos entonces en el transcurso de estos días. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profe. Hasta pronto. Chao, chao. Igualmente. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ahora!" Hasta luego. ¡Ahora!